La Policía de Investigaciones en conjunto con la Fiscalía Metropolitana Sur desarrollaron esta investigación a partir de una denuncia que se recibió en dependencias de la PDI dirigida a establecer la presencia de algunas armas y de este arsenal en el sector de San Miguel donde un sujeto mantenía más de 20.000 cartuchos, lo comprobamos a través de la correspondiente entrada y registro que efectuamos a este departamento, que en realidad se trata de un departamento doble, unido por el interior encontrando además 26 armas de fuego en su interior, de estas 26 armas de fuego lo que nos llama mucho la atención es justamente que encontramos algunas de estas armas de fuego modificadas encontramos algunos trozos de cañones que estaban justamente en proceso de fabricación para en este caso modificar armas de fuego y utilizar este tipo de silenciadores que obviamente se trata de modificaciones claras prohibidas por la ley el imputado se dedica al rubro de la fundición, en este caso de la compra de 20 metales en este caso yo creo que los vínculos son más bien circunstanciales, es un rubro en el cual también se desenvolvía Italonoli, se conoce sí, se conoce, se está estableciendo qué tipo de relación y es parte de la investigación que está desarrollando la Fiscalía Metropolitana Sur junto a los oficiales de la policía Bajo la cama de este señor, él guardaba alrededor de 18 millones de pesos envueltos en distintas bolsas de basura y posteriormente en un registro un poco más acabado, bajo la cocina, logramos encontrar un compartimento especial al cual solamente se accedía retirando y desplazando algunas piezas de madera donde Oculto mantenía en total sumado entre euros, dólares y moneda nacional un poco más de 700 millones de pesos en efectivo